Como la que hice en el programa pasado, que es bonita, mientras María habla, dígame. Sí, tenemos un montón de sorpresas para este sexto aniversario, ¿no? Son seis años ya de estar ayudando a la Cruz Roja Costalicense. Así es, sorpresas grandísimas, buenísimas. Estamos regalando un suzo que sería de 2015 para los amigos de allá en el disco electrónico. En el disco tradicional tenemos un montón de promisiones de premios importantes ahí para los señores adultos y las señoras. A ver, el disco tradicional es el típico disco de gigolitos y esto, aunque aquí no son gigolitos, ¿verdad? Le dan un pájaro especial, estaba marcando los números. Ese disco está demostrado que a los adultos mayores les ayuda mucho en el desarrollo mental. Bueno, eso es lo que siempre es parte de hablar, de lo que hay que comunicar. Pueden meterse ahí en internet y los consultos, pero el disco está demostrado que es un beneficio mental. Al aborto mayor hay que tener, ¿verdad?, el resultado del cerebro, porque el cerebro es un músculo que se atropia. Entonces, el disco, es increíble, ¿verdad?, bueno, cuando uno viene por acá, ¿verdad?, las señoras que tenemos, veamos una señora que viene solita, con 95 años, y usted la ve en la gente, la toma el asesor, se mete al disco, y se juega ahí sus dos horas, y se va. No, ese cartocito cuesta 200, 300 colones, y con ese dinero se ayuda a la Cruz Roja Costalicense. Bueno, así es, el proyecto está diseñado para eso, para recaudar fondos para la Benamérita. Así que los invito a que vengan acá el sexto aniversario, tenemos un sucio que será en el 2015, acá en el restaurante, depositan a los clientes la factura superior a 10.000 colones, y participan también en un sorteo, en un hermoso telolín, de los amigos de la Casa del Futbolín. Y ahorita vamos con esa información, precisamente, de la Casa del Futbolín. Todos los viernes, también, estamos con viernes de fecha, como parte de las actividades, galletas suizas, alcoholes de azúcar, y salas escarchadas, cortesía a todos nuestros clientes, el domingo 5 de octubre, es la rifa del Suzuki, ese día tenemos cena especial para todos nuestros clientes. Cerramos ese día con un tremendo show de comedia, con Pagalindo, con Patecnavis, con todo el elenco estelar de comedia latina siguiente. Los invitamos para acá, en la avenida central, antiguo edificio Mil Colores. Así es, y para terminar, recordar que estamos allá en el tío Multicolor, también en Heredia, a los heredianos, deseamos una vuelta por allá, ocupamos, ¿verdad?, que el comité de Ternojo, allá en Heredia, se necesita recursos, entonces, necesitamos que ese proyecto levante, que ese proyecto los heredianos, allá en el chinelo, como los han recibido, también para acá, Sabo. Allá nos esperamos, en Heredia, también, gracias Paguito, y que nos tiene Dianita Cunger. ¡Adiós!